No crezcas, es una trampa. El paradigma ha cambiado. Pandemia, guerra, desigualdad, dudas, desinformación, incertidumbre. Nadie te preparó para esto. Internet está cambiando. Tus creencias, la sociedad, el bienestar, la economía, la identidad, la realidad. ¿Qué está pasando? Pero sobre todo, ¿qué va a pasar? Crecer es dudar, buscar respuestas, que ya no son sí o no, blanco o negro, todo o nada. Crecer es hacerse preguntas antes de que nadie las conteste por ti. ¿Y qué si no sabes las respuestas? ¿Y qué si no son las correctas? Lo importante es hacerse las preguntas, por muy incómodas que sean. Es más cómodo seguir haciendo scroll, pero el futuro no deja de hacernos preguntas. ¿Qué vamos a contestar?